No, 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 ay, no puede ser, ay, por fin, pero que delicioso sueño acabo de tener, acabo de soñar que conocía a Nemo, que conocía a Luca, que conocía al Kraken y me hacía amigo de todo, ¿saben? de Aquaman, ay, no puede ser, que increíble la vida marina en verdad, eh, por eso me cae tan bien mi amigo Marito, porque es un ajolote y es muy divertido eso, aunque tengo que decir que soy alérgico a los pescados, eh, pero, 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 tal vez le puedo conseguir algunos pescados a mis demás amigos, a ellos, a ellos sí les gusta demasiado el pescadito, y como tuve ese gran sueño, esa gran visión en mis sueños, ¿saben? debe ser que el destino me está diciendo que revienten ese botonazo de like, chicos, tienen que reventar todo ese botonazo de like, vamos chicos, y también este video en este momento tienen que romper ese botonazo de like, y la palabra mágica del día de hoy va a ser que todos comenten un emoji de un pescado, ¿vale? vamos, emoji de pescadito, eh, espero un segundo, este que aquí es André, André, eh, André, eh, ¿qué hace mi casa tan temprano? me acabo de levantar, estoy tocando el clarinete, como calamardo, oh, André, ¿sabes? hoy me soñé con calamardo, gen, 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 me soñé con él, ¿sabes? mírame, estoy tocando el banjo, el banjito, André, André, ¿quién te dio la llave de mi casa para que entres? este, adiós bueno, bueno, como les decía, chicos, me soñé como, pues, ponja calamardo y todo eso, chicos, así que yo pienso que es una señal divina de los dioses para que yo, eh, consiga pescado, así que, bueno, llegó el día, chicos, llegó el día de hacer un cevichito, pe, así que vamos a buscar, este, las cositas que necesito para ello, ¿no? tengo acá, por fin, mi yunque, voy a dejarlo por acá, voy a dejar mi cañita de pescar, chicos, es que, como les digo, vamos a ir a conseguir pescados, así que, ¿Dagar? ¡Dagar! ¡Dagar! ¡Ay! ¡Este, disculpa, me estoy acá pensando en... ¿Puedes metiarte? ¿Pensando en qué? ¡Se te corta, Dagar! Pensando en ti ¡Ah! Oye, Dagar, una pregunta, ¿tú crees que los sueños, cuando sueñas con algo, es como una indicación, como una cosa del destino, ¿tú crees en los sueños que te avisan algo, sabes? Oh, Dios mío, los sueños, la base de la filantropía Exactamente El destino filosófico del amor y de la pasión Así es Que nos da nuestro propio cerebro, para llevarnos a otro mundo, donde sabemos que no somos nada y a la vez lo somos todo ¿Eso qué quiere decir? ¿Que sí crees en los sueños o no? No ¡Ah! Oye, Dagar, es que me soñé con pescados y siento que es un buen día para pescar mucho, ¿sabes, Dagar? Uy, te estás quemando, ¿we? Te cayó un meteorito, aparece el cielo Estoy pensando, estoy pensando, discúlpame Ah, bueno, bueno, en fin, Dagar, no pasa nada, tú quédate por ahí, yo agarro mis libros Ah, se murió Dagar Bueno, chicos, entonces vamos a usar, eh, como dice Dagar, la filantropía con los sueños, ¿no? Vamos a poner suerte marina por acá, vamos a poner atracción 3 Mis libros prohibidos, chicos Uy, no me alcanza para este, no puedo creerlo Ay, Dios mío, me falta uno Bueno, le diré a Mura que me ayude con este último libro, porque la experiencia no me alcanza, ¿saben? Así que, bueno, mi caña de pescar tiene suerte marina 3 y atracción 3 Ahora solamente falta mi rompibilidad y estamos listos para ir a pescar a la playa, ¿saben? Así que, bueno, lo mejor será que busque a Mura, ya que no tengo mi celular Así que vamos a tocarle la puerta Vamos para la casa de Morita Eh, a ver, por acá debe estar Hace mucho no la veo, así que va a ser muy bonito verla, a ver ¡Mura! ¿Quién es? Soy yo, Epoch, estoy afuera de tu casa, Mura Ya voy, ya voy, ya voy ¿Qué, Epoch? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Mura, no me lo vas a creer, pero tuve una visión en mis sueños Eh, ¿qué pasó ahí? Eh, es Nacho, mira, está por ahí Bueno, en fin Sí, sí, sí Dime, dime, ¿cómo pasó? Escúchame, tuve una visión en mis sueños ¿Tú crees en eso de los sueños? Sí, porque a veces los sueños se hacen realidad, ¿no? Es como la sala cuando dices creo, creo y luego terminas creyendo Es como cuando... ¿Eh? ¿Sabes también de qué creo? ¿Qué tal se olvidaste? ¡Que es el momento del reto de la... ¡Vamos, Mura! Así que, chicos, no dejen like al canal de Epoch El reto de likes del día de hoy es de... ¡4.895, LAS! ¡Vamos, chicos! ¡Revienten que ese botón! ¡Vamos a llegar a las ventas, chicos! ¿Cuál va a ser la palabra? ¡Ahora es Sirena! ¿Sirena? ¡Sirena! ¡Vale, chicos! Todos tienen que comentar Sirena en este momento Y les voy a dar corazoncito Pero bueno, Mura, como te decía Oye, Nacho, ¿qué pedo? ¿Nacho, qué pasó? ¿Qué haces aquí? Oh, pues nada, escuché hablar de sueños y... Ah, se te corta, Nacho, pero ok, sí Está bien Bueno, sí, 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 les decía Mura, ¿tienes esta experiencia? ¿Sabes? Sí, dame, dame tu yunca Uno, diez yunca No tengo yunca a la mano Lo dejé en casa Me la pongo esta caña de aquí Con este libro de aquí que te acabo de dar Por favor Dame, dame, dame Y te voy comentando mi sueño, ¿ok? Lo que pasa es que soñé que conocí a Nemo A Bob Esponja Y que pescamos muchas medusas y pescados Así que bueno Dije, buen día para pescar, ¿no? ¿Por qué no vamos a la playa? Pescamos y quizás te salgan Los mejores peces del mundo Como Marito, que es un pece Claro, puede ser ¿Tú qué dices, Nacho? ¿Vamos? Sí, sí quiero Vale, chicos Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos todos Oigan, pero no tienen Iba a decir que no tienen sombrillas Cosas Pero hay toda la playa Mira, todo hecho ¡Vamos! Sí, vamos Yo quiero eso ¿Qué pasa, Nacho, ah? Mira Y lo mejor es que hay bebida también Para pasarla chido Sí Hay todo Hay todo Mira ¿Quieres una Creeper Fanta? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico, chicos! ¡Ay! Escúchame, Nacho ¿Quieres una? No, no, no Ya vuelvo Pero Nacho ¿Dónde vas? Pero Nacho Justo entramos ahorita, Nacho No puedo creerlo, Nacho Escúchame, mora Me voy a tirar un clavado épico Mira, mira, mira Un clavado super Pero yo no voy a conseguir tierra, amor Bueno, arena Mira, mira, mira A ver Eso es ¿Qué pasa? ¡Dónde está, Nacho? ¡Arriba! ¿En qué momento llegó arriba? ¿En qué momento llegó arriba? No sé qué pasó ¡Te vas a caer! ¡No, Nacho! Esto es un clavado épico Mira esto Tres A ver, a ver Dos Ah Acá hay Tres Dos Uno ¡Eh! Cuidado ¡Hala! Seguramente llegó a esta foto ¡No, no, espérate! ¡Epo! Sube, sube Menos mal Ven acá tú ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Esperate, Nacho! ¡Se puede! ¡No puede ser! ¡Ven acá, Nacho! ¡Ay, no! ¿Sabes qué, Epic? Esto para mí es mucho nerviosismo ¡Me voy a mi casa! ¡Adiós! ¡No, Mola! ¡No nos deje morir! ¡Ay, Nacho! ¿Viste lo que? ¡Espera! ¡Tú lo hiciste, Nacho! ¿Tú lo hiciste? ¡Espera! ¡Nacho, Nacho, Nacho! ¡Espera! Lo había olvidado Tengo mis cañas Super OP Vamos a ver qué pescamos ¿Te parece? A ver A ver, la voy a tirar ¡Uy! La voy a tirar Y vamos a ver qué pescamos rápidamente ¡Uh! A ver ¡Eh! ¡Me pescaste a mí! ¡Nacho, déjame pescar en paz, tonto! Vamos a ver qué se consigue rápidamente A ver si cae a Bob Esponja, ¿sabes? ¡Uy, sí, sí, sí! Que Bob Esponja es mi caricatura favorita ¡Lo quiero, lo quiero, Bob! ¡No sé! ¡Ay, Dios mío! Oye, espera un segundo Creo que... ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene a mí! ¡Lo que estoy pescando! ¡Vamos! ¡Oh, lo tengo pescado, Nacho! ¡Ay! ¡Es una manera más efectiva! ¿Qué haces, Nacho? ¡Eh! ¡Le doy un pez! ¡Eh, Nacho, espera! ¡Espera, espera! ¡Mira al frente! ¿Qué es eso al frente? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es eso? ¡Uy, es una pescadita, eh! A ver, vamos a acercarnos, Nacho Con la arena que tengo por aquí Vamos a acercarnos poco a poco, ¿ok? ¡Vamos! ¿Es una chica? ¿Pero es una chica pez? A ver ¡Es una pescadita! ¡Eh, Ariel! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Soy la sirena de este pueblo mágico! ¿Qué? ¿Eres una sirenita? Puede decirse que sí La sirenita, pues, ahora creo que fue mi prima lejana en algún tiempo ¡Hola! Pero soy la nueva generación ¿Qué haces, por favor, Azulito? ¡Cálmate! ¡Buenos! ¡Está bien! ¡Sirenita, le regalo una Fanta! ¡Vamos! ¡No, no, no! Nosotros no tomamos eso Al contrario, nos contamina ¿Y qué tomas entonces? ¡Agua! ¡Cómo! ¡No! ¡Te cuento! ¡Cómo todos estamos rodeados de agua! Vivimos de agua Nosotros lo que tomamos es un poco de... ¡Jugo mágico! ¡Hola! Nacho, dije que mi visión iba a servir Mira, voy a cazar una sirena ¡Ve, sirena! ¡Ve! ¡Vamos! Por cierto, tú, Azulito ¿Tú vives por acá? ¿O no quieres ser un sireno? ¿Ah? ¿Nacho? Porque estás muy bonito Para ser un descendiente de nosotros ¿Ah? Eh... Eh... Da verde rojo Pero a mí me pones rojito, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bonito, guapo! Pedro... Mira, yo te digo otro Si las rosas son rojas Las flores violetas Quisiera ser hoy Tu princesa ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡Eh! 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 Yo, 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 yo le digo otro A ver, a ver, a ver A ver Sé que no te vi ayer Pero te vi ahora Y déjame decirte Que estás más bonita que Mora ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Pero te digo otro! ¡Te digo otro! ¡No, no, no! ¡Te digo otro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eh! 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 O sea, a ver Empezó muy romántico Y luego qué No entendí nada ¡Ja, ja, ja, ja! Fue, fue un, fue un Fue un piropo anécdota Fue un piropo anécdota ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, chicos Este, yo creo que se llegan muy bien ¿No? Ustedes dos ¿No? Es que hay uno último Uno último ¡No, no, no! ¡Pero si no estoy yendo! ¡Nacho, vamos! ¡Empésalo para que no se vaya! ¡Vamos, Nacho! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Pero! ¡Sí, con besos la vamos a traer! ¡Ay, no puedes! Eso es, chicos Está echando la versión de la sirena Para traerla a nuestro mundo